No sé si estoy lista para todo esto. Llegó el momento, cariño. Ay, bye. Prepárate para impresionarlos a todos. ¡Vamos! ¡Oh, mi a**! Nunca había visto a Jun verse tan bien. ¡Vamos! Ah, ah... Ah... ¿Sabes qué? Pumpkin, acompáñame a conocer el lugar. Vamos a dejarlos conversar en familia por un rato. Estaremos a la vuelta por si me necesitas. ¿Cómo crees que se ve, mamá? Eh, sufrí un cambio muy, muy drástico. Tú ya sabes... Me quedé sin palabras. Se ve como una persona completamente diferente. Se ve muy bien de esa forma. Me alegra. Estoy orgulloso. Estoy muy delga para él, así que eso es bueno. Sí, me gustan las mujeres grandes. Ya sabes, la nueva Jun... Me alegra que haya bajado tanto de peso porque así será saludable, pero por otro lado no estoy enamorado de ella. No lo estoy. Tengo una mujer nueva, pero bueno, si ella se siente bien con ella misma, entonces me alegro mucho. Tengo que agradecerte de cierta forma porque al principio empecé a hacer esta transformación para mostrarte que podía hacerlo y que podía ser una mejor persona y que podía sentir que valía algo. Pero entonces decidí en el proceso que no se trataba de ti y no se trataba de todo lo que había pasado contigo, sino de mí. Así que ahora te doy las gracias por haber perdido casi tres cuartas partes de mí y sé que nunca volveré a ser como antes. Espero que no. Espero que trates mejor a Jennifer y que ella nunca tenga que pasar por lo que pasamos con las niñas. Sé que contigo cometí muchos errores que no debería haber cometido. Y tuve mucho tiempo para pensar sobre esos errores y espero ser una mejor persona y poder tener una relación con mi hija. No puede ser. Mis papás están realmente conversando y no están peleando. ¡Ja! Es la primera vez. Tenemos que tratar de llegar a algún acuerdo porque lo único bueno que salió de McIntyre es a Lana. Me encantaría poder ver que ustedes dos se lleven un poco mejor. No necesariamente digo que sean mejores amigos o algo así. Solo digo que no hagan las cosas tan difíciles y que hablen entre sí. Y que no hagan que sea incómodo cuando hablen. La opinión de Lana me hizo darme cuenta que quería que nos lleváramos bien con Sugar y quería que resolviéramos las cosas por ella. Me di cuenta de que las peleas y los problemas han durado casi tres años y ya no valen la pena. ¿Por qué no ser civilizada? Esa es la persona más grande o la más pequeña. ¡Gracias!